Saludos amigos de 829 Music, gracias por estar conectados con nosotros. Ha revivido señores el caso de la pareja de la Guayiga. Algo extraño en este país, ya que los temas son tumbados por otros. Aquí arranca un tema y cualquier cosa política, cualquier otra cosita, tumba el tema. Pero este ha venido renovado, ha traído nuevos elementos a la sala de discusión, ha traído nuevas pruebas y lo más importante, nuevos testimonios. ¿Ustedes recuerdan la pareja de la Guayiga, Luis Miguel Jaques y Elizabeth Almarante Pacheco? Estos dos desaparecieron de su residencia el 23 de enero de este año. Luego entonces fueron unas personas y se llevaron unos televisores. Nos encontramos extraños. Si buscan los videos que hicimos en ese tiempo. ¿Por qué se llevan los televisores? Habiendo dinero, habiendo tarjetas, otras cosas de valor. Señor, señores, supuestamente, según uno de los imputados, en los televisores habían 50 mil dólares en cada televisor. Es como si estos televisores fueran importados o si alguien los trajo desde Estados Unidos camuflajeados. Y ese dinero, si lo traen desde Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo, casualmente se dice que los televisores y el dinero eran de Dylan Ortiz, el joven que... Dylan Ortiz es... bueno, Dylan... a ver... Dylan Alberto Ortiz es el que estaba en Estados Unidos y vino al país. Que le han tenido que dar... ya, 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 no diga más, ya no hable más. Ese hombre ha dado unos datos. Que, primero, entre él y el otro tupete, José Alfredo Ventura tupete, el del motel, el supuesto dueño del motel, que es que tiene un brazo menos y tiene alguna condición física motora. Supuestamente, entre él y Dylan han dado unos datos que han terminado, señores, apresando a los demás acusados o los demás, los demás supuestos responsables. Fíjense que siempre utilizo la palabra supuesto, porque hasta que un juez no determine si es o no, yo no soy quien para juzgar. Al menos que yo estuviese ahí y lo haya visto. Y yo lo digo con mis palabras. Pero no estaba ahí, por eso utilizo el supuesto. Han salido unos datos que nos han sorprendido a todos. Lo de los televisores y el dinero que había dentro de los televisores. Supuestamente, la pareja, exactamente Luis Miguel Jaques, le dio un tumbe a Dylan con este dinero. Miren que han salido varias versiones que le clonaron la tarjeta a un poderoso de los alcarrizos. Ahora todos se lo quieren pegar a esa gente. Que no, que fue un robo que hicieron en una casa y él facilitó los teléfonos. Y ahora, que era que dentro de los televisores había dinero, pero que supuestamente él lo que estaba haciendo era guardándolos. Han salido tantas versiones y todas, absolutamente todas, nos dan duda. Todas nos muestran algún tipo de duda, porque nosotros no sabemos, no somos quién, para determinar si esto es o no es verdad. Ahora, las versiones que han dado los supuestos responsables o los que están presos, son los que han puesto el tema aquí en el tapete. Lo del dinero y la segunda parte, entonces, que es de cómo lo hicieron. Y tengo que leer, porque es mucha cosa. Dicen que la noche de su desaparición habían llevado a Jaques, supuestamente dos hermanos. Déjame ver si tengo los nombres aquí. Sí, porque después del lío del dinero, entonces, surgieron otras cosas. Bueno, mírenlo aquí. Leonardo Méndez Mojica, Dylan y Eddie Álvarez Ramírez, esos tres, que supuestamente llegaron en compañía de él al hotel en Boca Chica, al hotel Callao. Bueno, pues entonces, salieron Leonardo y Dylan del hotel. Eso significa que se quedó Luis Miguel y Eddie Álvarez, que es hermano de otro. Ahí. Al quedarse, supuestamente, después que cometieron el hecho, que llevaron, llegaron a cometer este crimen a las siete de la noche, llegaron después que a las ocho. Hay muchas versiones. Pero el detalle es que era la habitación 02, la misma habitación que, según la policía científica, ya habían pintado. Cometieron el hecho y después pintaron. Hablaron de la jipeta que alquilaron, la marca y todo, y que después, entonces, fueron a buscar a la mujer. Porque aparentemente, esto es cruel lo que voy a decir. Mira que no lo quería decir. Aparentemente. El hombre, Luis Miguel, metió al medio a la esposa. Supuestamente él fue que dijo que ella sabía. Sí, que ella sabía. Porque imagínense ustedes, lo tortularon de todas maneras y luego a ella también la tortularon. En fin, ¿qué es lo que queremos decir? Que todo esto que se ha planteado en este caso apenas está iniciando. Y estas versiones nuevas que han venido saliendo ponen en tela de juicio la acción de los que protegen. Supuestamente, Elizabeth terminó sin vida a manos de estos hombres. Pero no es lo mismo que el esposo que fue en el lugar, sino que ella después de este caso la llevaron a un pueblo cercano, un lugar cercano de ella. ¿Dónde lo encontraron? Que supuestamente por ahí vivía cerca, Dylan. O sea, este tema ha traído aristas que todas las dudamos. Ha traído nombres, ha traído historias, secuelas. Este hombre vino de Estados Unidos después que se fue a demostrar que era inocente. Pero ha salido esta versión de que él era dueño de los televisores, que estaba el dinero. O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que en realidad detonó que él se incomodara y llevara a cabo esta decisión? ¿Por qué involucrara a Tupete? ¿Qué tiene que ver en el entramado? ¿Qué tiene que ver Tupete? ¿Qué tienen que ver los hermanos Álvarez? ¿Qué tiene que ver Leonardo? O sea, hay una cosa aquí que todavía yo no entiendo. Y la Fiscalía tiene que esclarecer cada uno de esos puntos. Cada una de esas cosas. Decir qué hizo fulano y qué hizo perencejo. ¿Y por qué le toca cárcel? Porque no es un invento tampoco. Y también decir qué hizo Luis Miguel y qué hizo la chica. Involucrado aparentemente. Eso sí es duro, señores. Pobre de esos muchachos que estaban en su casa. Tranquilos. Y miren ustedes. No diré más. Ustedes comenten sobre esto. Compartan el video. Suscríbanse al canal. Active la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos. A usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Como arroba829music. Estoy así. Estoy así. Y el mío. El mío personal. Arroba Adam Lester. La fuente. Nos vemos. En el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.